¿Te falta un órgano? Entonces aprovecha nuestros descuentos de Instant Gaming Te mandaremos además de tu juego favorito El órgano deseado Ya sea un corazón, un riñón, un pulmón O incluso el bazo Así que ya sabes, te dejamos el enlace en la descripción Para que puedas optar a él desde cualquier parte del mundo Y desde cualquier plataforma No lo olvides, Instant Gaming Muy buenas a todos, somos Roteisíncope Muy buenas Y hoy os traemos controversia porque vamos a hablar del maestro Vamos a hablar de David Cronenberg Con su nueva película Crimes of Future Película que ha salido ahora en 2022 Que podríamos llegar a decir Que es un spin-off De su segunda película Crimes of Future De 1970 Esto es porque esta película Se basa en un personaje Que apareció durante 10 segundos En aquella película Y esto es así tal cual porque hemos visto La de 1970 para ver realmente Que había de cosas que compartían Estas dos películas Y si Cronenberg lo que había intentado hacer Con esta del 2022 Era un remake Una reinvención Una relectura O como bien dice Roteisín Un spin-off cogiendo a ese personaje Que simplemente mutaba órganos Tengo que decir que aquella película de 1970 Tenía unas críticas horrendas Por parte del público profesional Como por parte de los críticos más amateur Pero sí que es verdad Que a medida que vas adentrándote En las críticas más actuales Te vas dando cuenta Como la gente Cada vez la lava más Porque esto va a pasar Con Crimes of Future Aunque la película sea floja Y algo aburrida Por el simple hecho de ser De David Cronenberg Vais a ver como la van a lavar Allí donde vaya Hombre es que en cierto modo Lo puedo llegar a entender Cronenberg es un grande Entonces simplemente Llevar la etiqueta de Cronenberg Ya mucho les hace Perder la imparcialidad Y les resulta ya Pues totalmente imposible Ser neutrales o ser objetivos Además hay una cosa muy curiosa Que pasa con Cronenberg Y que no sé si os pasará También a vosotros Y es que hay gente Que le gusta un Cronenberg Y a gente que le gusta otro Hay diferentes Cronenberg Desde el que hace El de una historia de violencia Hasta el que hace Crash O hace Videodrome Entonces hay diferente público Y a cada uno le gusta Uno de los dos Cronenberg Y esta película probablemente Se situará más a favor De los fans de Videodrome Crash y compañía Pues ojo que yo soy fan De mi película favorita de Cronenberg Que es Videodrome Lo he dicho siempre Pero esta película Aunque trate del bodiorror Aunque trate de las cirugías extremas Aunque nos hable Bueno, cirugías extremas De un mundo distópico A mí me he aburrido mucho Os lo prometo Que viendo la película Estaba muy interesado Pero fui desconectando tanto Que me tenía que ir dando golpecitos Para despertarme Y si no sin que para Haciéndome así En la cara Tío despierta Que te duermes Bueno, vamos a empezar Esta parte sin spoiler Intentando contar un poco De qué trata la película Aunque en realidad La premisa Es un poquito compleja O densa de explicar A ver, quiero decir Que salen de actores Viggo Mortensen Un actorazo Que lo hace muy muy bien Lea Sidux Que se la recordaremos Por ser fragile En el juego Death Stranding Se retomate bastante bien Es muy curioso Y Kristen Stewart También sale en la película Tengo que decir Que todos los actores Que salen en la película Lo hacen muy muy bien Bordan su papel Sabe lo que están haciendo En una película tan extraña Han sabido cómo Encontrar a su personaje Y cómo trasladar al público Sus inquietudes Eso no tengo Ninguna queja En cuanto a las actuaciones Y la dirección De esta película Más lo tengo Sobre la forma De contar la historia La forma en la que nos cuentan Cómo en un mundo distópico En el que nos encontramos La sociedad Ha empezado A mutar Su cuerpo Hasta el punto Que los umbrales Del dolor Han cambiado Por completo Ahora la gente Que siente dolor Sentirá placer A la vez Sentirá placer O por lo menos No sentirá dolor Es un concepto Que creo Algo diferente Sí Es un concepto Que para mi gusto No queda del todo claro No es tan fácil Como que el dolor Ahora es placer No es un sustituto Tal cual O por lo menos En la película No lo transmiten O no lo he sentido yo así Sino que la palabra exacta Es que los umbrales Del dolor Han cambiado Y que si antes Tu umbral del dolor Estaba aquí Ahora estará aquí Entonces habrá cosas Que te podrán hacer Por lo que no sentirás dolor Y quizás Visualmente Por lo desagradable De lo que te están haciendo Te resulta placentero Básicamente En esta película Le llaman a la cirugía El nuevo sexo Las personas Se han convertido La mayoría En cirujanos Pero no cirujanos Que se han sacado Una titulación Sino simplemente Podemos ver a gente Por la calle Con un cuchillo Cortando un brazo Cortando haciendo cortes Quiero decir En un brazo A otra persona Para sentir placer Y orgasmos Al sexo común Al sexo que todos conocemos Le llaman El antiguo sexo Así que como veis Es un futuro distópico Bastante curioso Donde parece que La sociedad Y el mundo en general Ha evolucionado De una forma Tan drástica O a saltos tan grandes Donde el propio cuerpo humano Ha tenido que adaptarse También con un salto Abruto A esta evolución Y que ha hecho Aparte de cambiar En los umbrales del dolor Ha hecho también Crear Mutar Los órganos de los cuerpos No en todo el mundo Sino en algunas personas Que de repente Parece que crean Neo órganos Nuevos órganos Que aparentemente No tienen ninguna utilidad Pero que son tremendamente Atractivos Novedosos Creativos Y sobre todo Genuinos Únicos Lo que da a estas personas Un poder Que a muchos Aprovecharán Y será el caso De nuestros protagonistas Saúl y Caprish Una pareja de artistas No sé si también Pareja emocional Al uso Que decidirán Aprovechar esta habilidad Del cuerpo De Saúl Para crear Simplemente Un espectáculo De performance A Saúl le crecen Órganos de más Neo órganos Y en lo que hace Como hace la mayoría Que tienen su propia mutación Es extraérselos Pero Saúl Para darle un poquito Más de espectáculo Como dice Montarán Montarán esta performance Donde nuestra amiga Caprish Le extraerá los órganos Con una maquinaria Muy específica A la vez que le tatuará Cosas en los órganos Antes de extraerlos Para que resulte Pues bastante más morboso Todo A partir de esto Estas escenas Te la presentarán Pues con una Puesta en escena Y una estética Que la verdad Es muy bella Es muy chula Creo que está muy cuidada Y que resulta muy atractiva El problema para mí En la película No es este Este concepto me encanta El problema es todo lo que hay alrededor Toda la trama Que te van explicando Quizás demasiadas explicaciones Para cosas Que bueno Creo que quizás Se las podían haber ahorrado Y que hubiese entendido Mucho mejor el concepto Que quería transmitir la peli Creo que hay demasiados personajes Que van entrando en juego Y que en realidad Se podían haber introducido Desde el principio De forma más sutil Y mucho más simple Creo que las conversaciones Y los diálogos Son Dan muchas vueltas Son muy insistentes Son redundantes Exacto Esa es la palabra Que no me salía Son muy redundantes Para lo que realmente Hemos venido a ver La película es provocadora Incluso puede ser morbosa Tiene ese puntito de sensualidad Tiene erotismo Que también mola Y también encaja mucho Pero no es tan escandalosa Ni tan controvertida Como creo que Cronenberg Podía haber hecho Con todos los conceptos Que explora aquí De los neó órganos La atmósfera de la película Es Jiger ¿Os acordáis de Jiger? El artista que hizo Toda la atmósfera de Alien Por todas esas Esa biotecnología Pero con órganos Que el artista nos presentó Pues aquí Cronenberg Ha notado más A Jiger Que a Cronenberg Tanto las maquinarias Que veremos Como la atmósfera de la película Vivimos en un mundo Os digo que parecen Los años 80 Pero Steampunk Todo está como oxidado Pero a la vez modernizado Todo es como un poquito Absurdido Un poco ahí triste Un poco apagado Un poco sucio Incluso me atrevería a decir Un poco antiguo No hay estancias modernas Ni minimalistas Ni zanguardistas Es como todo lo contrario Y claro Nos están presentando Un futuro relativamente próximo Entonces La verdad que esto desencaja Bastante Esta dualidad Desencaja bastante Y bueno También es curioso Si en la película de 1970 Se referían al año 85 Como el futuro Vamos a tener en cuenta Que esta es el 2037 Por ejemplo Porque no dicen En ningún momento Que año es Así que 15 años a futuro Esto no lo hemos inventado Cosas que tiene la película Interesantes Y es el hecho De que Que pasaría Si Vigo Mortensen O nuestro amigo Saúl No se extrayera Ese órgano Porque toda la película Siente como ese órgano Quiere reproducirse Siente como ese órgano Quiere crecer Es como un cáncer Como un tumor Lo comentan en la propia película Pero nadie ha probado Dejarlo crecer A ver que ocurre Todo el mundo Se lo extrae Excepto Una pequeña comunidad Sectaria De la cual Nos dejan Pequeños resquicios Que al parecer Si que dejaron crecer A ese órgano Pero que nunca se supo Que ocurrió con ellos Por lo tanto Saúl Además de esta performance Le ofrecerá la oportunidad De dejar crecer Ese órgano Para participar En un concurso Clandestino De belleza interior Ya os digo Conceptos muy interesantes Fallo enorme 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 De la película Lo digital Se ve muy mal Y no me digáis Que no duele Decide David Cronenberg Que los órganos Que ver un cuerpo abrirse Que ver como Lo que sería Digamos El bodio horror Se ve mal Y es David Cronenberg Es raro Se ve como Demasiado artificial Se ve muy artificial No todas las escenas Pero hay un par de ellas Que son de ellas De presentar Realmente el espectáculo Que hace Caprice con Saúl Donde realmente le abre Extrae ese órgano tatuado Que si que es verdad Que los movimientos Y todo se ven muy artificiales Aparte de que a mi Esto es algo totalmente personal La maquinaria que Caprice utiliza Para hacer esta cirugía extrema Es una chorrada Es como un cuadradito así Donde parece que está tocando Un flautín O un órgano Una ocarina Si o una ocarina La verdad es que son movimientos Que no tienen ningún tipo de relación Con lo que están haciendo La maquinaria En el cuerpo de su compañero Que bueno Que a mi me ha resultado Pues bastante artificial Y que bueno Pues para mi he sentido Como si fuese un fallo Luego hay otras cosas Como las maquinarias Que Saúl utiliza Para sobrellevar Esa metamorfosis interna Que está sufriendo Su cuerpo Que son muy interesantes Parecen artilugios Sacados de cualquier Gentai Lleno de tentáculos Porque me ha recordado Incluso un poco Hasta la textura A esos tentáculos Tan japoneses ¿No? Tanto la silla Como la cama Que se adapta a su cuerpo Y que le va moviendo Para favorecer El descanso O la interpretación Tan buena De Viggo Mortensen Intentando Constantemente Colocar ese órgano Que tiene la garganta Que parece que le impide Comer Como constantemente La película Está aclarándose La garganta Como intentando Tragar unas salivas Que no puede pasar Y dándonos a entender Constantemente Que él A su manera Por supuesto Está sufriendo A pesar de que Esté haciendo un espectáculo De su metamorfosis Aparte de este grupo Sectario Que intentará Aprovecharse un poco De Saúl Para dar pie A la nueva evolución A la nueva etapa De la evolución Humana Que comerán Por cierto Una especie De barritas energéticas Muy parecidas A las que vimos En The Snowpiercer Y que veremos En la peli Que solamente Unos pocos Podrán comer También tendremos Un grupo de investigadores Que uno de ellos Será Kristen Stewart Que hará el papel De Timling Una investigadora Que estará a cargo Del registro nacional De órganos Un nuevo registro Que se ha creado Creo que de una forma Clandestina Y que trabajan Simplemente Para registrar Los nuevos órganos Que van surgiendo En el cuerpo humano Y que se verá Bastante seducida Y atraída Por las habilidades Espontáneas Que tiene Este Saúl Esta empresa de registro Tendrá un papel Bastante secundario Que al final De la película Pues tampoco Llevará a nada Una de las cosas Que se me han quedado También Pues un poquito a media Antes tienes la parte Con el spoiler Que yo quiero hablar Del final Y de justamente Por donde estás tirando Tú Quiero saber Que nota le vas a poner A Crimes of Future Pues no lo tengo claro Porque le he estado Dando vueltas Durante la mañana Porque no me ha gustado Pero tiene conceptos Que me han gustado Y que ojalá Se hubiesen desarrollado Para mi gusto Personal Subjetivo Mejor Así que La voy a suspender Pero no la voy a suspender Con muy mala nota Porque creo que la idea Es muy buena Y que está bien ejecutado Todo Pero que a mí Por lo que sea Pues no me ha trasladado Lo que me ha tenido Que trasladar Así que me voy a quedar Con un 4 y medio Yo le voy a poner un 3 Pero también le pongo Un 3 A la antigua Le voy a poner exactamente La misma nota Porque sí que es cierto Que la antigua Puede ser más aburrida Y todo Pero también me pongo En el pretexto De un director joven Años 70 El segundo largometraje Si se considera largometraje El concepto de la película Me pareció muy interesante La forma de contarla No creo que haya envejecido Tan mal Creo que incluso en la época Ya estaba envejecida En el sentido de Lo aburrida que puede ser Entonces No creo que el paso del tiempo Sea un factor Que haga que sea peor película Está hecha con 4 duros Y es verdad que es interesante Que es una película Contada con voz en off Todo el rato Y con unos sonidos Realmente molestos Horrendos Inquietantes Que le dan Pues oye Un rollo a la película Pero bueno Es malísima Yo le pongo un 3 Por eso a ambas Yo le voy a poner un 3 A ambas películas Dejando en claro lo mismo No creo que David Cronenberg Sea mal director Y jamás lo voy a decir Pero Y ningún actor Lo hace mal en esta película Pero creo que En esta película Ha querido Volver a traer algo Que no le funcionó En su momento Y que ahora Solo le va a funcionar Para los críticos Y sobre todo Para mucho público Por quien es Por el nombre Tras él Pero en cambio Si que os diré Que su hijo Brandon Cronenberg Hizo una película Entre la antigua Y la nueva Entre estas dos Llamada Antiviral Una película Que os hemos recomendado Ya varias veces En este canal Que si os gusta El concepto De la nueva carne Como en Videodrome O los neórganos Como en esta película Creo que Antiviral Os va a sorprender Y que por cierto También coge el tema Un poco de La cosmética O de la belleza Y que lo ha evolucionado Un poco Hacia las enfermedades Virales Que de ahí Que se llame La película viral Y que creo que es un concepto Que pudo Puede ser Que su hijo Cogiera De la antigua De crímenes Del futuro Puede ser Que desarrollando El concepto De la cosmética Pues haya llegado Hasta este punto Porque también trata Bastante el tema De la belleza Y de las enfermedades Y de la gente Famosa Una película Que bueno Yo solamente os diré Que tengo puesta De fondo De fondo De pantalla Esa típica Imagen Con la boca Estirada Que os pondré Noten Por aquí Para esta parte Con spoilers Solo quiero desarrollar Un poquito Lo que hablábamos De esa secta El niño Y un poco Los neó órganos De Viggo Mortensen Como ya sabéis Ese neó órgano De Viggo Mortensen Lo que está haciendo Es hacer que su cuerpo Se adapte A digerir Plástico Esto lo podemos ver Porque como decía Cinco pesas barritas Que están comiendo Los de la secta No son nada más Que puro plástico Y el niño Que matan al principio De la película Es un niño Que ha nacido Con el gen De su padre Que ya tenía Ese neó órgano En desarrollo Creo que está diciendo Todo el rato Neó órgano Pero bueno Quiero aclarar Que no sé Si es neó órgano Uno O son varios órganos Que se van creando Bueno Lo aclaro simplemente Para no ser Quisquillosos En los comentarios Para no dar pie Simplemente Ese neó órgano Esos neó órganos Están desarrollando El cuerpo humano Para adaptarse A comer plástico Para crear Esa baba blanca Que lo que hará Es digerir Lo que otros seres humanos No van a poder Y por qué Por algo que hemos estado viendo Durante toda la película Vemos que es un mundo distópico Pero que viven Digamos En una especie De inmundicia futurista Viven en un mundo oxidado Viven en un mundo Anticuado Dentro de lo moderno que es Un mundo como carcomido Exactamente Y algo que sí que Hemos podido leer Un poco sobre esta película Que quizá no nos había quedado El concepto claro Pero que ahora que lo sabemos Tiene más sentido Es que está haciendo Una denuncia Al cambio climático O digamos A los desperdicios De plástico A los que podemos llegar A la sociedad Donde el humano Ha llegado a adaptarse A comer el plástico Porque no podía sostenerse Más en este mundo Exacto La forma de ser sostenible Para el mundo Es que el propio humano Evoluciona hasta tal punto Que sea capaz De digerir Y de hacer la digestión De los plásticos Que él mismo genera Como residuos Hacia el mundo Una idea Pues la verdad Que bastante interesante Pero que a mí a priori No me haya quedado tan clara Al ver un primer Visionado la película Estoy segura Que con una segunda vez Que la vea Teniendo esta idea En la cabeza Muchas de las cosas Que se exponen aquí Quizás me encajan En esta teoría Y ahí tenemos el título Crímenes del futuro Quizá en la antigua Era otro concepto Y en esta nos han presentado Este Sí, seguramente Cronenberg si quiere De aquí ir a daños Puedo hacer una tercera Crímenes del futuro Y contarnos otra cosa Adaptada A los nuevos tiempos Con otro personaje Que tenga otro tipo De mutaciones Para mí es curioso Que yo no he sacado Esta lectura de la película Con el título De Crímenes del futuro Yo a lo que entiendo Que la película Se refiere como crímenes Que tendremos Dentro de un futuro Y de unos años Se refiere más Al morbo de mirar Al morbo de poder Disfrutar Aún más De lo desagradable Hasta tal punto De que haya gente Que tenga metamorfosis De sus órganos internos Y que lo exponga Literalmente Hacia el mundo Como si fuese Un espectáculo Como si fuesen artistas Porque tienen unos diálogos Que realmente son muy snobs Muy minimalistas Muy de artisteo Con unos tecnicismos Y unas filosofadas A la hora de hablar Como siempre Muy abstracto Y muy alegórico Y muy reflexivo Y muy profundamente Que son propios Del mundo del artisteo Y el artisteo Más parecido a Blue Velvet En ese sentido Me refiero Me ha parecido más Un mundo de arte En ese contexto Pero llevado sobre todo A esa categoría De que el umbral Del dolor Ha cambiado Y de la mutación Espontánea Que tiene el cuerpo Para mí Los crímenes del futuro Van más En torno a eso A ese crimen Que cometemos La humanidad De ceder Al morbo De verlo desagradable Que más Al cambio climático Dicho esto Si quieres añadir Algo más A crímenes del futuro No sé No sé Si has tenido Alguna escena Un poco más predilecta Alguna que se te haya quedado Más grabada En la cabeza Que te haya parecido Más curiosa A mí lo que más me ha gustado Ha sido Viggo Mortensen Cada vez que tenía que reajustarse La garganta Viggo Mortensen Su actuación corporal Me ha parecido impresionante Sí que es verdad Que me ha sobrado mucho El hecho de cómo se tapaba Todo el rato Ya ese tampoco Lo llegaba a entender del todo Para que entendieras Ahí es donde digo yo Que es el spin-off Del personaje De 1970 Ese personaje que conocemos Que está todo el rato Tapándose Porque le van creciendo órganos Y al extraérselos Los venden en el mercado negro Un rollo muy raro Pues en este Viggo Mortensen Hace ese papel Entonces me da la sensación Más de que es Referenciando a ese personaje Que Cronenberg Nunca pudo Darle la vida Que él quiso Quizá por falta de presupuesto Que por un sentido Realmente Más allá que estético El hecho de que se vaya tapando Todo el rato Como si fuera Un árabe del desierto Algo que también comparten Es esa salivilla blanca Salivilla blanca Que el niño Que vemos que el niño Tiene desde el principio Comiéndose cubo de plástico Al que la madre aborrece Y lo mata Pues es una escena Bastante brutal Que no hemos comentado Que es una forma Pues bastante interesante De empezar la película Un poco provocativa Pero bueno Que en realidad la película Me ha sabido a poco Yo creo que ese es el resumen Que mejor podía dar Que es provocadora Pero no llega A cautivarme de todo No llega a escandalizarme del todo Y se me ha quedado Un poquito a medias Me ha sabido a poco Eso creo que es lo mejor Que puedo decir Mi escena favorita Supongo que compartiré Con muchos En la escena donde vemos El performance del señor Que tiene un montón de orejas Por todo el cuerpo A pesar de que Una vez más nos dicen Que estos órganos Son inútiles Que ni siquiera puede oír Por esas orejas Igual que esos órganos Que en principio Se cree que le están creciendo A Saúl Así que llegados hasta aquí Si tienes polidactilia Si tienes algún tipo De enfermedad del cuerpo Que se te multiplican Brazos Narices Ojos O lenguas Pues también nos lo puede dejar En los comentarios Es interesante Conocer a los nuevos mutantes Que habrá en la vida A los nuevos humanos futuristas Exactamente No sé si quieres añadir algo más Nada más Rotten Muchísimas gracias a todos Que habéis llegado hasta aquí A los nuevos miembros A los nuevos subs A los de siempre A ti síncope A los que os gusta esta película También porque sé que nos va a caer Un hate terrible No, yo creo que no Que no, ya verás Así que nos vemos En la siguiente Venga, gur